Corresponde votar en general y en particular en una sola votación nominal los dictámenes contenidos en las órdenes del día número 90, 98, 99, 100, 208, 230, 231 y 232, conforme lo dispuesto en el artículo 152 del reglamento. Sírvanse marcar su voto. Tiempo, es nominal la votación. ¡Gracias! 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 Torres Ramiro, ausente a la hora de votar. Iglesias Fernando, ausente a la hora de votar. Lacoste, Jorge. Lacoste, Jorge. Diputado Lacoste, si puede apretar el micrófono. ¿No lean del micrófono, diputado? Diputado Lacoste, Jorge. Si apaga la cámara, diputado, le va a tomar mejor el audio. Lacoste, Jorge. No le puedo tomar por seña en la votación. Diputada Lospenato. Lacoste, Jorge. Si puede volver a prender su cámara. Marti Arena, José Luis. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Muñoz, Rosa. Gracias, diputado. Navarro, Graciela. Navarro, Graciela. Gracias. Si me reitera, diputada Navarro. Gracias, diputada. Elda Pertile. Pertile, Elda. Ausente a la hora de votar. Vallejos Fernanda. Vallejos Fernanda. Ausente a la hora de votar. Vara Jorge. Gracias, diputada Jorge. Presidente. Sí. Lucía Corpazzi, perdón. Tengo problemas. Me marca el sentido de su voto, diputada Corpazzi. Sí, afirmativo. Gracias, diputada. Vara Jorge. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. La coste Jorge Enrique. Voy a reiterarle el llamado. Afirmativo, presidente. ¿Me escuchas? Muchas gracias, diputado. Ahí lo escucho perfectamente. Se cierra la votación. Muchas gracias. Señor presidente, tengo problemas de conexión. Soy el diputado Felipe Álvarez. Me marca el sentido de su voto, diputado Álvarez. Afirmativo. Gracias, diputado Álvarez. Diputado Ponce. Bien, quería ver si podían verificar mi voto porque tuve problema con el BPN. Su voto está registrado, diputado. Si no lo llamé a votar es porque su voto está registrado. Muchas gracias, presidente. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. 233 afirmativos, 1 negativo, 7 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado.